No, no me trates de engañar Sé que te quieres acotar Y en ti me quieres dar No me trates de engañar Sé que te quieres acotar Y en ti me quieres dar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias y agaral entry para ser divertida! ¡Gracias! Tengo, no quedarte pequeña Sin quedarte en esa hoja Y a mí me quiero dar a mí Quieres ser mi amor Y me dices que eres sincero No olvides, por favor Me enfrenta el mundo, pero No sé cómo eres mi amor Y me quiero dar a mi amor Pero tengo un corazón Y eres un amor de un heredero Lista, voy a ir a mi vista Cuando estás estoy lista Pero dime, no lo trates No, no me dices que no te vayas Sin quedarte en esa hoja Y a mí me quiero dar a mí No, 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 no ¡Suscríbete!